¡Suscríbete! 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 ¡Y cuando un hombre ora, la justicia! ¡Suscríbete! ¡Un factor moral muy poderoso! Que los hace capaz de soportar privación De adaptarse a las condiciones de vida más difíciles Toma ese camino, que es el único camino Aunque tú me has llevado en el abandono Aunque tú has puesto mis filos Aunque vengo en el mundo Tú me quieres negar Yo no quiero Tú me quieres negar Nos dejaran a Fidel hacer lo que él piensa El programa que tiene trazado la revolución Fue una tachita de oro El camino que los opresores le han impuesto a los pueblos Los pueblos entonces tienen dos alternativas O doblegarse O luchar O luchar Que yo no quiero sufrir Pero contigo me voy muchacha Aunque vengo en el mundo Quieren asfixiar Y no han podido Porque nuestro comandante es ese No se puede Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país Para poder llenar estas montañas de carreteras Para poder crear las condiciones de vida decorosas para el pueblo Para erradicar la ignorancia Para desarrollar en todos los órdenes nuestros a nuestro pueblo Fue necesario Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos El camino revolucionario de mi pueblo La sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes Hasta la victoria siempre Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Música